Hablemos de un incendio que afectó varias viviendas y un centro comercial la mañana de este miércoles en el municipio de Higüey, provincia de Altagracia. El siniestro se registró en la calle Úrsula Morel y todavía se desconocen las causas que provocaron el incendio que consumió en su totalidad las viviendas. Para sofocar el fuego se utilizaron 7 unidades, 2 de Verón, 1 de Valleíbe, 1 de Punta Cana y 3 de Higüey.